el que ya no me da más el inventario hay otra pieza ahí si yo voy a exprimir todo mal lo estoy grabando quiero que se grabe todo lo que estoy haciendo, todo que lo quiera ver, que lo vea para que vean por qué no juego tanto Minecraft, además ay, que siempre me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo me encuentro con una cueva enorme de la cual no puedo salir después, no encuentro la salida estoy en meta de descubrir lugares nuevos para mí que en ningún momento pase por un lugar ya visto esta cueva es putamente infinita, y esto lo estoy grabando todo para que vean que es verdad que cada vez que empiezo a grabar esto siempre me pasa lo mismo me encuentro con una cueva enorme que no tiene fin bueno, sí, no voy a agarrar más cargo lo que quiero hacer es encontrar la salida ah, como voy a encontrar la salida si estoy yendo más abajo creo que por acá sí vine no, si hubiera venido por acá hubiera tenido que pasar por el agua no pasé por el agua ay, huya este, me estoy quedando sin primero que nada sin paciencia y no voy a cortar no, no voy a cortar no me importa cuánto dure esto lo voy a editar en 20.000 partes pero quiero que todo esto se vea todo ay, qué bien ay, a ver listo eh cuánto hierro te doy 60 ay no puedo agarrar más eh, obviamente voy a tirar algo ay, los huesos no los quiero tirar la grava sí, la grava qué mierda quiero grabar me estoy quedando sin el pico las cosas no podrían estar mejor, ¿no? qué mierda pero qué ah, agarré piedra ay, ahora me caí pero la puta que le parió me voy a agarrar más piedra primera vez que esto rompó en un video sí, póngame esa musiquita la necesito este me acabo de perder en una cueva enorme enorme lo único que quiero hacer es salir eh si la cueva no fuera tan grande me emocionaría e iría más abajo para encontrar diamante pero no tengo ganas de sufrir tengo una crafting table eh podría ir abajo a buscar a buscar diamante podría podría eh, pero me estoy arriesgando a encontrarme con un lindo charquito de lava y que me queme muera y pierda todo qué es lo que me pasó una vez ay, les soy sinceros no sé ah, mirá todo eh no puedo subir o sea podría buscar una forma de subir y subir y subir hasta llegar a la superficie eh pero voy a buscar formas de bajar ahora ya no me voy a resignar enseguida a irme para abajo hasta para arriba voy a ir para abajo más para abajo eh si voy a seguir yendo para abajo hasta ver si encuentro algo si no encuentro más bueno me resignaré y ahí si cortaría hasta encontrar la salida de esta mierda ahí si que cortaría ¿saben qué es lo peor que a mí me pasa siempre siempre me pongo una hueva así y siempre me pasa la ah una fuente aleatoria de lava mirámos que lindo creo que sí voy a ir hacia arriba me quiero ir de acá me quiero ir obviamente cuando lo estoy grabando me voy a a volver acá seguramente a tratar de ver si encuentro algo poner señales de antorchas algo para no perderme este porque la verdad es que en serio la pasé ay si una salida yo quisiera mi salida no una salida normal pero bueno eh ya bastante que encontré una salida ¿qué? una salida esto si ahí hay la mierda vale más creo que ya había pasado antes por acá que yo dije que estaba todo clarito creo que sí ¡no! es una hermosa y puta salida ahí está el pueblo mi casa está ahí ay se ve tan cerca voy a hacer esto esto y ahora una hermosa antorcha y me tiro ay bueno la verdad primero salí vivo pensé que me iba a quedar ahí forever all the life y la verdad es que pude salir estoy así con esta voz de pajeado porque siempre me pasa lo mismo siempre me encuentro con una cueva enorme siempre y me pone así porque yo quisiera poder explorarla toda y me pierdo y no puedo ver todo como a mí me gustaría ay pero bueno creo que en mi primer día ya hice bastante hasta ahora en los videos no sé cuántos serán vendría a ser esto el primer día de minecraft acá estamos voy a dejar todo 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 lo que tengo todo 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 en la próxima parte no sé qué vendríamos a hacer acá creo que ya lo que vinimos a hacer en esta primera parte es primero hacer nuestra casita fuimos a ir a fuimos al pueblo ese este buscamos en una cueva encontré una puta cueva enorme hice herramientas de hierro bueno todas las cositas así que bueno muchísimas gracias a los que estén viendo let's play espero que no me vuelva a aburrir esto aunque creo que no por como me por como la estoy pasando creo que no bueno muchísimas gracias ya saben consejo por favor consejo consejo no me digan ay hace esto con esto que si juntas estas dos cosas y bueno las cosas que eso no por favor consejo consejo en serio lo que podría consejo para llegar más rápido acá bueno entre otras cosas en serio me haría falta muchísimas gracias a todos los que comentaron las partes anteriores que todavía no las subo porque todo esto es seguido y nos vemos en el próximo video bueno y los observa hasta junto a Herobrine